¿Cuál es la diferencia entre los pobres y los pobres y los pobres? Hay también un pequeño paradojo que quisiera nominar, que es anteriormente los pobres trabajaban mucho, horarios de 10, 20 horas al diurno en el campo, etc. Hoy en día, al revés, la persona que tiene un empleo fijo trabaja 36 horas, mientras el investment banker trabaja 80 horas. Es decir, es muy extraño el caso de que los ricos trabajan más que los pobres. Es muy interesante. También vale para un cierto aspecto del político, porque naturalmente un político tiene una vida de miseria que uno aceptará. Jamás, jamás, con todas las sesiones, con todo, deben ponerse cosas en los bebés, donde empezaron los bebés en la calle, todas esas cosas. Para conseguir votos. Una vida aburridísima, muy aburrida con todos esos consejos, que hacen horas, horas, con los discursos que saben ya de antemano qué cosa va a decir el otro. No, es un comité, un infierno, pobrecitos. Pero no lo dejan, no lo dejan. No lo dejan. Gracias.